¿Qué es el sol? Es una estrella. ¿Cuál de estos monumentos está localizado en la India? Opción A. El Tak Mahal. ¿En qué país nació Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter? En el Reino Unido. ¿Quién es conocido por inventar el teléfono? Alexander Graham Bell. ¿Cuál de estas imágenes es en China? Opción C. La muralla china. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? 23 pares. ¿En qué año terminó la Primera Guerra Mundial? En 1918. Mira la foto y elige el nombre de la ciudad. Tokio. ¿Cuál es el símbolo químico del agua? H2O. ¿Cuál es la carga del electrón? Su carga es negativa. ¿Cuál de los siguientes países no es miembro de la Unión Europea? Suiza. ¿Cuál de estos animales no es carnívoro? Opción B. El oso panda. ¿Qué matemático griego es conocido por su teorema sobre triángulos rectángulos? Pitágoras. ¿Cuál es la capital de Australia? Es Canberra. ¿Cuál es la montaña más alta del sistema solar? El monte Olimpo. ¿Quién escribió El Señor de los Anillos? J. R. R. Tolkien. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? J. R. George Washington. ¿Cuál imagen no está directamente relacionada con Francia? Opción B. La Fontana de Trevi. ¿Qué país ha ganado en más ocasiones la Copa del Mundo? Brasil. ¿Qué animal es este? Es un guepardo. ¿Quién escribió la obra Romeo y Julieta? William Shakespeare. ¿Quién fue el director de la película Jurassic Park? Stephen Spielberg. ¿Cuál planeta del sistema solar es conocido como el planeta rojo? Ese es Marte. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. ¿Cuál es la bandera de Croacia? ¿Cuál es la distancia conocida más profunda del océano? 10.994 metros de profundidad. ¿Reijavíc es la capital de qué país? Es la capital de Islandia. ¿Cuántas semanas tiene un año? Tiene 52 ¿Cuál de estas palabras no se refiere a un tipo de queso? Focaxia ¿Quién inventó la siguiente fórmula? Albert Einstein ¿Cuándo se celebra Halloween? El 31 de octubre ¿Cuántos dientes tiene un humano adulto? Tiene 32 ¿Cuántos ojos tienen las abejas? Poseen 5 ¿Cuál es el satélite natural de la Tierra? La luna ¿Cómo se escribe tenedor en inglés? Opción A Fork ¿Cuántos ojos tienen un humano adulto? ¿Cuántos ojos tienen un humano adulto? Gracias.